Hoy el día 13 de enero del año 2009, seguimos acá otra vez en el barrio Otacumbú de nuevo. Estamos ya prácticamente entre la quinta o sexta entrevistas sobre las maravillas y milagros que se están dando con la rosa mística de Paraguay, conocida así internacionalmente. La rosa mística de Asunción o la rosa mística del barrio Otacumbú. Estamos acá con un joven, acá también hay juventud que viene aquí. Buenas tardes, digamos. Buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Luis Alberto Stewart. ¿Luis Alberto qué? Luis Alberto Stewart. ¿Stewart? Sí. Luis Alberto, ¿cómo viniste acá? En realidad porque fue una invitación de mi hermana que ya había participado acá. Y me dijo que había un ambiente muy especial, ¿verdad? Y justo hoy el día, también es su cumpleaños, entonces vinimos a acompañarle, mi hermana, mi prima, mi hijito y mi novia. ¿Primera vez que venís? Primera vez. ¿Y qué encontraste? Un ambiente muy tranquilo, de mucha paz, donde se respira realmente mucho amor, ¿verdad? Porque uno viene de repente muy cargado ahora con las cosas de este mundo y acá uno se descarga totalmente. ¿Sentiste el amor de Dios? Sí, siente el amor, se siente la paz en los corazones. Y me voy a ir renovado porque realmente venimos cargados así con muchas cosas, de repente muchos nervios, muchas preocupaciones. Y acá salí renovado, totalmente renovado, cero kilómetros como se dice. ¿Conocés a otra gente que también está vivenciando algo así? ¿Hasta milagro inclusive? Conocida, muy conocida sí, no, pero de repente escucho así gente que cuenta, que sí, unos milagros, ¿verdad? ¿Sentiste el aroma a rosas? Sí, sí, sí. ¿Incluso acá? Se siente. ¿Todo el lugar? Incluso en mi casa, ahí, mis padres están tan metidos en esto ahora. Mi madre va a estar en la renovación carismática, mi padre en la Divina Misericordia. Tenemos la rosa mítica ahí. Hay días donde se siente el aroma. ¿El aroma a rosas? El aroma a rosas, increíble. Y tenemos así nuestro santuario en casa. ¿Qué le puedo decir a los jóvenes? Y que se animen a seguir a Cristo porque es la única solución hoy en día en este mundo cruel y cada vez está peor, ¿verdad? Como lo dijimos hace rato. Y que se animen a seguirle a Cristo porque es la única solución. Porque sin Cristo no somos nada, ni vamos a sobrellevar nada en esta vida. Porque hoy en día sería muy difícil sobrellevar muchas cosas sin no retenerlo a Cristo. Que es la única solución para nuestras guías. Ya, muchas gracias.